Buenos días, buenos días, buenos días. Hola, hola chicos, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Yo amanecí muy, muy bien, gracias a Dios. Hoy es día domingo, dominguito rico, gracias a Dios. Nos amanecimos y amanecimos muy bien. ¿Y ustedes cómo amanecieron? ¿Ya hicieron ejercicio? Platíquenme ahí abajito en los comentarios si ya hicieron ejercicio. Estos últimos días no los he preguntado si ya hicieron ejercicio, chicos. Así es que vamos a levantarnos y hacer algo por nosotros mismos, porque si tú no haces ejercicio por ti mismo, nadie lo va a hacer por ti. Así es que vamos a pararnos y a darle un poquito, ¿ok? Pero bueno, vamos a empezar el día, ahorita ya son las 10 de la mañana y viene bajando Mario, viene bajando mi flaco. Voy a traer para hacer pancakes, eso voy a hacerles pancakes ahorita en la mañana. Saluda. Buenos días. Les voy a hacer ahorita a los niños pancakes, porque no les he hecho en estos últimos días y lo que voy a hacer... ¿Aguas, mi amor? Lo que voy a hacer, chicos, es que ahorita lo voy a avanzar, voy a empezar a hacer pancakes, pero para mí, porque pues para mí hago de avena y pues sí voy a ponerme a hacer eso. Ay, me voy a pasar limpiando aquí la casa. Como los domingos, los domingos a mí me toca limpieza, chicos, me pongo a limpiar y a lavar y todo eso. Pero como les digo, voy a empezar a hacer los pancakes para mí, porque tengo mucha hambre ahorita, hoy amanecí con mucha hambre. Y eso que anoche, bien tarde, me comí una ensalada, me comí una ensalada, ¿como qué horas me comí la ensalada? Unas, un once. Como a las once de la noche, me comí una ensalada como a las once de la noche y tengo mucha hambre. Dicen que es por eso, cuando comes más tarde te da más hambre tempranito. Ok, primero que nada lo que vamos a hacer es... Esta es la forma en que yo hago los pancakes de avena, chicos. Le voy a echar avena, esta es de la que me quedaba de un frasco. Le voy a echar un poquito más. Se hace lo que es el equivalente de dos tazas. Entonces... Ay, nada más que le falta un poquito más. Ahí está. Ahí está y listo. Lo que voy a hacer es que me voy a poner a moler esta avena. Lo voy a moler tanto, tanto, tanto que parezca harina, ¿ok? Después de que la avena está bien molida, miren, ahí está. Parece harina. Lo que voy a utilizar, chicos, después de esto va a ser una banana. Una banana que esté ya muy madura. Voy a utilizar lo que es mi proteína o tu proteína favorita. Leche de almendras y un huevo. Tú puedes reemplazar lo que es la leche de almendras por agua. La puedes hacer con agua y no importa. Le echamos el huevo. Le echamos lo que es la banana. Tu proteína favorita. Y Mario me está hablando. Y por último, chicos, le vamos a echar poquita leche de almendras. Es depende de lo que tú quieras echarle. Depende de lo que tú quieras echarle. Miren, ya está listo este, chicos. Lo que sí les digo es que tienen que moverle, molerle, no moverle, mucho, mucho tiempo en la licuadora. ¿Por qué? Porque si no lo mueles tanto, este va a quedar, se van a sentir los pedacitos de la... Bueno, si a ti te gusta, de la hojuela de... De la avena. Entonces, si a ti te gusta, está bien, pero miren, está bien molido. Y si no te gusta así de espeso, pues le echas más leche o agua. Miren, estos fueron los pancakes que quedaron. Fueron cuatro. Están chiquitos, no están tan grandes. Entonces, sí, así quedaron. No crean que me los voy a comer ahorita todos. No, no me los voy a comer. Nada más que guardo para... En el refrigerador los pongo en plástico. Los pongo en esto, miren. Entonces, sí, los meto en el refrigerador para otro día que tenga ganas de pancake, pues me como estos. Y aquí ya estoy haciendo los pancakes de los niños. Y de este lado, un chorizo para Mario que quiere pancakes. Un chorizo con huevo. Ya está. Ya está. Y mi viejo me está ayudando aquí. Está en un lado mío. Estoy ayudándome con los pancakes a voltearlos. Ya está. Ya está. Uy. Ya está. ¿Vas a querer tortillas? Ya, ahí está. Así le gusta a los niños jamón y queso panela, queso fresco y con sus pancakes en un lado. Aquí están. Gigi, llévatelos para allá, hija. Por favor, para la mesa. Salúdame. Salúdame, mis chicos. Hola. Llévatelo para la mesa. Yo me hice mi pelo. Sí. Sí. Te ves hermosa. ¿Mande? Llévate los pancakes y mis pancakes también, por favor. ¿Qué? Son los de ellos y los míos. Mario ya comió. ¿Están los tuyos? Sí. ¿Todos? Sí, Fernando. Voy a comer uno, mi amor. Wow. A lo mejor uno y medio y medio. Wow. Pero uno. Ok, ya comió. ¿Está chiquitito? No. No, no quedó para unos chiquititos. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? No creo. No, qué chiquitito, 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 chiquitito. Pues yo tengo una idea. ¡Mario! Y pues aquí está nuestra mesa servida. Así es que provechito los que van a comer o a desayunar a estas horas. Miren, estoy echándole agua a mis macetitas. Y me estoy dando cuenta que traen muchos, ¿cómo se dicen? No sé cómo se llaman los mosquititos, chiquitititititos. Miren, esos. No sé cómo se llaman. Entonces, yo utilizo un spray que es para... Disculpen la luz, chicos. Disculpen la luz. Voy al cuarto de Mario. No sé. No sé qué pasó con la luz. A ver. A ver si cambia aquí. Ya, volvió a cambiar. Voy a buscar el spray que yo compro para poder matar los zancuditos. Es este, miren. Nada más que ya no tengo en la casa allá. Y yo sabía que había uno. Se llama Hot Shot Kitchen Bug Killer. Mata todos los mosquitos esos que están ahí. Y saben qué. Para los que tienen muchas moscas adentro de su casa también, este mata las moscas. Entonces, es buenísimo. Me gusta mucho. Aquí dice... Pero tiene que decir este, chicos. Que llega Kitchen Bug Killer. Este tiene que ser. Y huele rico. Dice que tiene aroma botánical. Entonces, a ver, a ver, estoy viendo. Ok. Mata, hormigas, moscas, cacarachas. ¡Cacar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Cucarachas, chicos! ¡Cucarachas! Y... Nuts. Esos son los que les estoy diciendo. Se me hace que se llaman. Pero no sé cómo se llaman. Ni... No sé cómo se dice ni en inglés. No sé cómo se dice en español tampoco. Así es que vamos a llevarlo para allá. Y ya leí a esta bendita cámara, chicos. Estoy viendo que el de arriba está... Está... En Auro. Y yo siempre lo tengo. No, estaba en cámara. Y yo siempre... En grabar se me hace. Y yo siempre lo tengo en... Auro. Se me hace que ese es el error que tengo en... Al estar grabando estos últimos días. Dejamos todo esto. Yo me comí nada más un... Un pancake chiquito. Esos son los tres que quedaron. Allá los niños comieron uno y uno. Quedó ese jamón. Entonces me voy a poner a recoger todo esto. Voy a lavar trastes. Voy a... A... A recoger el jamón que quedó. Choricito. Quedó este. Saben que se me antoja hacer este más tarde. Hacerles unos taquitos de choricito a los niños con este chorizo. No lo voy a tirar. Y pues guardar todo esto. Mande. ¿Quieren mirar mi hermoso pelo que tengo? ¿Qué tú te hiciste? Miren, Grecia se hizo el pelo. Para mí parece que le lamió la vaca. ¿Y tú cómo le llamas a eso? Se llama el pelo wet hair look. Ok. Entonces, ¿sí? Bye. Ay, chicos. Déjenme ponerme a recoger todo el despapaya que dejé aquí. Miren, este lo dejé toda sucia. Quedó toda sucia. Toda polvosa. Y esta es la que utilicé el día de hoy. Últimamente estaba utilizando el que me habían mandado de México. Ese está bien rico, el de México que me mandaron. Pero ya no tenía. Entonces, mandé a Mario a comprar este de tres estrellas. También está muy rico. Está muy sabroso. Pero no. No le llega a los que... Bueno, este también es de México. Pero no le llega al que usaba antes. No me acuerdo cómo se llama el otro. Acaba de llegar mi viejo del juego. ¿Cómo te fue, papi? ¿Faltamos? 0-0. ¿Faltaron? Miren qué hermosa se ve la... ¿Tú qué quieres ahí? ¿Va a tomar la foto? Pero va a tomar la foto. ¿Qué ella quiere estar haciendo ahí? Mario quiere que nos tome una foto a él y a mí con... Yo traigo la camisa de los Cowboys y él también trae la camisa de los Cowboys. Y Gigi nos va a tomar la foto. Pero aquí ya se acomodó. Mírenla. Mírenla. Ya está muy puesta. Ella para las fotos siempre está puesta. Miren, yo traigo esta. ¡Cowboys! Y... ¡Mmm, qué hermosa! Deja va a tomar una foto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Dice que está picosa, ¿verdad, Flaca? Sí, sí pica, pero no, no sé que le digas que hay mucho. Está rica. Y Ale hizo salsa borracha. Sí. Salsa borracha, guacamole, ya rico. Isabel hizo pico de gallo. ¿Aca está el precio? Hicimos un guacamole ahorita y un arrocito también, así que ahorita vamos a comer ya. Y otra salsita verde. Ah, otra salsa verde, ya. Miren, esa no está borracha. No, esa no está. No está bien. Ese está todo a dar todavía. Está todo a dar todavía. Y acá llegó mi compadre también, Luis. Hola, compadre. Síganos a tu canal. Síganos. Ah, no, no tiene. No tengo. Chicos, y miren quién llega. Dios santo, Dios santo. Llegaron dos nuevas invitadas. Primero que nada, a una que le estuvimos rogando bastante. Una mugrosa, la tosa que le estuvimos rogando. Y luego, por el otro lado, mi nenis con su gorda, miren. Ya la agarraste dormidita. Sí, está dormida. Ya casi se va, Denise. Y apenas estoy grabando. Le hubieras grabado las carcajadas que se estaba echando. Ya sé, ¿verdad? Lo hubiera grabado. Las carcajadas que tenía. Sí. Y aquí estamos, ahí está, ahí está. Y acá está la que le estábamos. No, la vaya por flojera de manejar. Ay, ay, ay. Estoy aquí. Ya dormí, ya dormí. Ah, ah. Ja, 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 ja. Bendiga. ¿De dónde vienes, amiga? ¿De la calle? ¿Sí? No, de la casa. Ah, ¿de tu casa? Ah, ok. ¿Estabas durmiendo? Sí. Cabrona. Ay, ay, ay. ¿No creen que estamos en la calle? No, ¿verdad? Estamos aquí bien a gusto platicando, ¿verdad, amiga? Esperando que los maridos se raten. Sí, están allá. Están allá en la tele. Están allá ellos. Chicos, chicos, y para los que no conozcan a Mari, que yo sé que muchos la han de conocer, pero Mari es hermana de Isabel. Entonces, Mari tiene canal de vlogs. Mari, la Mari Vlogs se llama su canal. Así es que váyanse a suscribir. Si es que no la, si es que no, si es que de casualidad no la conocen. Sí, sí. No lo saben, no lo saben. Vayan a darle mucho, mucho amor a mi amiga, que también la quiero un chorro. No, 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 igual que esta mendiga flaca. Igual que esta mendiga flaca, pero ella no tiene canal. Ver, mañana se va a hacer un canal. Dice, mañana me voy a abrir un canal. ¿No, Denise? No. Dice, eso lo dejo para ustedes. Pero. No, es el siglo de los canales. Es el siglo de los canales. Es el siglo de los canales. Ya sé. Hasta taco, hasta taco. Ahí, ahí, ahí te oyó, te oyó. Mari. Sí. Ah, sí. Hasta taco quería, ¿verdad, Mari? ¿Qué te hizo taco? Me dejaron la cinta. ¿Cómo la tenía? ¿Me tenías así? Sí. Estaba así yo, segura, acá, hablando. ¿Qué? Hasta taco quería ganar. Che, taco. Así es que aquí estamos todavía. Estamos plática y plática las cuatro. Mi nenis, Isa y Mari, estamos aquí todas. Sí. Echando, echando la plática. El chisme nunca se acaba. No. Y que levante la mano a la que nunca ha hecho chisme. A la que no le gusta. A la que no le gusta. A todo el mundo nos gusta el chisme. Dice mi mamá, de eso vivimos mi hija de chisme. Y sí, ¿eh? ¿Tú qué opinas, Denisse? ¿Te gusta el chisme? Está bueno. Está bueno. Y miren allá los hombres, miren. Dice Isabel que se quieren meter. Sí, es cierto. Empezaron aquí. Ajá. Después en la camioneta. Las datos están en la tele, miren. Y ahorita ya están allá. Ya están allá. No, se pasan ellos. Llegó el esposo de mi, de mi, Denisse también. Ahí anda adentro. Entonces, pues aquí estamos, chicos. Divirtiéndonos un rato. Piensen que con los gritos ellos los van a escuchar, yo creo. Están griti-griti los hombres. Están que van ganando o perdiendo a Isabel. No se ve, no se ve, ¿verdad? No se ve, no se ve, ¿verdad? ¿Van perdiendo? ¿Van perdiendo? Mmm, que la fregada. ¿Ustedes creen? Van perdiendo los cowboys. Y ahorita ya comimos. Yo me comí dos taquitos de fajita, chicos. Comí dos taquitos. Estaban muy rica la carne. Lo usó bastante. Estaba rica la carne, Mari. ¿Te gustó? Sí. Nada más que, pues nos quedamos aquí, platica y platica. Tienen postes. Perdiendo. Ajá, van casi empates. Diez-dose. Están perdiendo con dos puntos. Diez-dose. Híjole, por eso están tan emocionados ellos. Sí, están tan emocionados. Piensan que lo van a lograr. Piensan que tienen esperanzas todavía. Ya casi se acaba, Denise. Ya casi se acaba. ¿Yo siempre? Siento el segundo. Ah, ya casi. ¿Oh, sí? Sí, ya se va a quedar. Yo siempre que quiero saber del juego, siempre le ando preguntando a Denise. Hola, Denise. Porque yo no le sé. Yo no le sé. Entonces siempre le ando preguntando. Pero dicen que en dos segundos puede pasar de todo. No, en el soccer. Denise, ¿por qué le hizo eso? De discúrtenle y ya me platica ella qué es lo que pasó. Pero si por mí. No, yo para los deportes de verdad no soy muy buena. No me gustan los deportes. No, chicos. Yo para los deportes no. No, no soy bien mala. Pero ni modo. Seremos buenos para otras cosas, ¿verdad? Ya se fueron las chicas ahorita. Ay, tengo tanto sueño, chicos. Ya son las 12 de la medianoche. ¿Cómo la ven? Son las 12. Y de verdad que pasamos una tarde bien, bien, bien a gusto con mis amigas. De verdad que sí. Llegó Mari y de ratito llegó mi amiga Denise. Así es que nos la pasamos platica y platica. De verdad que bien a gusto. La flaca venía con la gorda. Dios santo, está bien chula esa Yaretsi. Y pues sí, estamos platicando bastante. Pero bueno, ya voy a despedir el vlog ahorita, chicos. Los quiero mucho. Y no se los olvide suscribirse y compartir. Comparte, comparte, comparte. Comparte con tu mamá, con tu tía, con tu abuela, con tu hija, con tu prima, con tu vía, con tu hermana, con tu mejor amiga y hasta con tu peor enemiga. Que tal vez a ella también le gusten mis videos. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.